¡Gracias! 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 Tanto triste, quieres ser tu luz del día y tu descontrol en la noche más fría y te diría Porque te llevas conmigo, porque te llevas tanto el porno Tanto triste, quieres ser tu luz del día y tu descontrol en la noche más fría y te diría mi amor Que la te, que la te, que la te Tanto triste, quieres ser tu luz del día y tu descontrol en la noche más fría y te diría mi amor Que la te, 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 que la te. Más fría y te. Más fría y te.